Muy buenas señoras y señores estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado Golden Scala. Un nivel de autor creado por Fly Skater. Único nivel de este autor que parece imitar el inicio del nivel de las catacumbas del juego original. Joder pues este nivel sí que merece del todo a todas luces la categoría de Cave Cat. Que no nos quedan tantos niveles de Cave Cat por hacer creo. Capaz que mañana completamos la categoría incluso. Mañana completamos la categoría y no solo eso. Hoy nos vamos a quedar a 100 niveles a completarlos todos creo. 1,2,3,4,5,6,7,8. 8 niveles de Cave Cat contando este nos quedan por hacer. Vale. Son unos cuantos todavía pero menos los que esperaba. Ahora. ¿En serio hay laberinto de rastreo? Oh dios nooo. Vale. Así sé por dónde ir, vale. No hago por eso, no por otra cosa. Vale, por aquí no vamos a ir. Todo recto no se puede. Vale. Hay que ir por la derecha sí o sí. Menos mal que puedes usar el DOC y así investigamos bien. Vale. ¿Aquí por dónde? Pues por ahí está bien. Por ahí no sé si hay algo útil o no. Lo miramos, a ver. Vale. Fuego. Y por aquí... Por aquí también hay cosas, joder. No me prepararon los análisis para laberintos de rastreo. Eso no está bien. Pues primero era por aquí. Bien. Bien. Uy. Ah, vale. Coño, ¿está el otro objeto aquí? Ah, no. Es munición explosiva, vaya, está. Nada, nada. Vale. Vale. Vale, nos falta el otro pedazo aún. Por ahí abajo hay una entrada, por arriba Esta vez no hay nada, ¿vale? ¡Uy! ¡Vámonos! Desde el momento es un nivel bastante fácil Hombre, el problema de este nivel va a ser El backtracking si nos dejamos cosas atrás Lo normal, vaya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me esperaba música del Tomb Raider Chronicles aquí Ese es uno de mis objetivos, por cierto, este año Pasarme el Tomb Raider Chronicles en la versión de Playstation 1 Que me lo he pasado en la versión de PC, pero en la versión de Play no Lo veo en otras tantas versiones, ¿no? De drinkas, de... De la santa polla en vinagre, no sé, hay muchas versiones A mí lo que me interesa es nada Por ser parte... Joder, macho Pues está ahí el objeto que me queda Pero ¿cómo lo alcanzo? No sé cómo alcanzarlo La versión de Playstation es la que me interesa por ser parte de mi infancia, ese juego Hombre, los Tomb Raiders de la Play 1 en general Son parte de mi infancia No sé cómo se alcanza eso Ah, vale Pisas esta baldosa blanca y se abre esta puerta, sin más Pues debe ser por aquí Vale, vale, por aquí se habilitará algún medio, eh, llegar a la cabeza de esta No sé, puzles que yo sepa, no hay en esta aventura, eh A lo mejor es una cuerda lo que ha aparecido Sí, ok O sea, pues vamos a intentar... Sí, vamos a atajar por aquí porque este guard tracking no es obligatorio Hombre Me gustaría llegar de una forma más... Creíble, la verdad Joder, muchísimo mejor ahora ¿Dónde va a parar? Y ya está Ya tenemos los dos objetos Las dos piezas Nada, la otra pieza está cerca de aquí por el conducto ese Bueno, conducto, espacio de rastreo Crown Space Espero que la palanca no esté muy lejos de aquí Buah, capaz que está por otra parte del laberinto ese de Crown Space Espero que no Cuidado, no puedo quitar este sobrevuelo Si quito el sobrevuelo, esa puerta no se abriría Uy Pues vaya No, no puedo quitar este ¿De acuerdo? Tiene que ser No, no puedo quitar este ¿Dónde estará la palanca, hombre? Ese no es el objeto que quería. De momento de objetos nada, no sabremos nada. La ubicación de la gema no sabemos dónde es tampoco. ¡Hola, palanca! Pero no sabemos dónde va la estrella. Coño, ahí traje más ahí. ¿Y la estrella va ahí abajo? Guau. Me puedo lanzar ahí al agua después. Y hay otra palanca más. ¡Ay, no puedo subir! Por culpa de la puta columna esta. WTF. Sí que me tengo que poder subir, sí. Aunque sea así. Ahora sí busquemos la estrella esa. Parece que está lloviendo. ¡Ay, coño! La estrella estaba aquí. Está lloviendo y se han oído rayos antes. No sé si está dirigiéndose hacia aquí una tormenta incluso. Y mira que raro que haya una tormenta aquí. Aunque lluvia dan solo hoy, por suerte. En esta próxima semana dan lluvia solo hoy. Es muy fácil lanzarse aquí, no creo que sea ilegal. Y por si acaso... Destroza todos los huesos, nunca se sabe. Ah, mira. Podías bajar por esa escalera para llegar aquí y ya está. No hacía falta lanzarse al agua. ¡Gracias por ver! Vale, una de las gemas La otra ya no sé dónde... Bueno, la otra sé dónde está, pero no sé cómo se coge Había que apagar aquel fuego No tengo el 12 activado, ¿no? No, ¿no? Eh... ¿Más objetos clave? No tengo, ¿no? ¡Los limpios! ¡Los limpios! ¡Los limpios! Vale, no No sé si está apagado el fuego de aquí a otra gema ¿El fuego de la gema por dónde era? ¿Aquí? Sí, sigue encendido el fuego ese Bueno, pues ahora ya no sé qué hacer Sí, lo de la estrella, tal Cogemos la otra gema Vale A ver dónde tengo un safe ahí Hay un huequecito bajo el agua, no lo había visto Hay que apagar el fuego de la otra gema Eso es Oh changer No, no, no ¡Gracias! Está lloviendo Hay como tormentas a lo lejos Estamos a 15 grados Que es súper poco para ser esta zona ¡Madre mía! ¡Qué rita más raro! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, evitamos pisar el suelo que no toca Y ya está ¡Gracias! Se debe estar oyendo la lluvia de fondo No lo sé ¿Dónde van estas dos gemas, tío? No sé dónde van las dos gemas, tío ¿Por ahí? Coño, no había visto yo esa... Yo no había visto esas... Cerraduras ¡Tío, ciego! Están aquí las... Sí, sí Yo qué ciego No había visto las ranuras, tío ¿Hay enemigos por hacer eso? No Esto supongo que no se puede, ¿no? Vale ¡Tío, tío, tío! ¡Tío, tío, tío! ¡Tío, tío, tío, tío! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Me parece que fuera a salir fuego en cualquier momento de por ahí Pero no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues sí. Bueno, al menos conseguiremos una de las piezas por aquí. Creo. Eso es. La otra ya no sé dónde está. ¡Eh! Capaz que está por aquí todo. No sé, ¿un camino hay? Míralo. Pero está protegido. Ah, no, no es fuego permanente, no. ¿Es el de...? No, perfecto. Entonces es por aquí, no hay más que hablar. Este nivel está entretenido, ¿eh? Me gusta, me gusta. Más que el que he grabado antes, desde luego. El de Morgoth. El Sacrifice of Horus. No es que fuera un mal nivel, pero... Se me hizo cuesta arriba. Vale, parece que los fuegos se apagan de forma permanente. No hay por qué apurarse. Y vamos a hacerlo lo mejor posible. Porque el fuego ese debe ser el último, sí. Interesante puzzle este. Sí, señor. Me gusta, me gusta. Me gusta. Ya lo tenemos todo otra vez. En la lluvia está siendo bastante floja, ¿eh? Así que... Me alegro. Mira, hay objetos bajo el agua, pero no voy a ir al agua por ellos. Al agua solo voy si me obligan. Si no, no. Y ahora sí, por el agua voy a colocar este objeto. Y ahora sí, por el agua voy a colocar este objeto. ¿Cuál tiene esqueletos ahí? ¿Ahí? ¡Ay! ¿Qué hice al colocar el palo este? Bueno, voy a averiguar antes de dar demasiadas vueltas estúpidas. Debemos estar acabando ya, ¿eh? Sí. Bueno, como que casi estamos en el final, de hecho. A ver. Ah, esa es la sala donde cogimos la cabeza. No me esperaba que hubiera que hacer más cosas ahí. A ver. Con el objeto ya colocado, vámonos a la sala donde... Donde conseguimos la cabeza, ¿vale? Parece que es por ahí. Nos quedó alguna cosa que hacer por ahí. Pues pensaba que no iba a pasar por esa zona, tío. Me han engañado. Sí, bueno, me da igual que se reseten los fuegos, ya ves tú. Hay que ir por el agua ahora. Vale, colocar el portal guardia me parece que ha abierto esta puerta. Así que sí, 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 es por aquí abajo. Claro. Una sala un poquito random. ¿Por qué no? Pues se quedó un amago de tormenta el asunto, parece. Vale, no hay que ir con esas granadas ahí. Vale. vale parece que se ha abierto esto de aquí ahora ay pero este objeto no lo tengo y no sé dónde está es en un lugar donde hay que quemarse parece mira no voy a cogerlo absolutamente todo iré a por lo importante y ya está me falta por abrir una puerta pero no sé cómo se abre se está esa y me falta por abrir joder esa no sé cómo se abre esa la putísima polla compañero vaya forma de ocultar una posible palanca no sé ni lo que hay por ahí de momento pero debe de haber una palanca sí 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 me faltó esta palanca aquí arriba madre mía que escondida tío yo loco es que prácticamente nunca hay cámaras enseñando las cosas esa palanca debería de abrir la puerta que nos queda conseguimos la fija y la colocamos tal de cual pascual y ya está ya queda muy poquito de nivel después de todo eso sé que hay munición de escopeta ahí pero voy a pasar vale no tengo por qué cogerlo absolutamente todo este pedestal no se puede apagar por si preguntáis hay que dejarse quemar por eso está el botiquín pequeño ahí por suerte vamos bien de curas así que no hay problema pero claro esto ah vale esto aquí debe de abrir la puerta al final y ahí es el final del nivel ¿no? ¿cuánta agua últimamente en los TRLs que estoy haciendo? pues vamos a despedir ya espero que os haya gustado este vídeo señoras y señores espero que os haya divertido que os haya entretenido y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular pues este autor también queda terminado aún nos quedan bastantes niveles de Cave Cat vale había que llegar ahí nos quedan bastantes niveles de Cave Cat pero solo nos queda un nivel para que nos queden 100 TRLs pendientes por hacer para completarlos todos adiós